La herida de un hombre, no es una novedad, la gente juzgará, cruzando piñones, empieza otro día. Un par de kilómetros más, sin un horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños. En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta, marcaste en mi vida. Dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo, y cómo recordarte ahora. No soy una señora, de unas cosas impachables en mi vida. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. Me usaste como un maniquí, de una horrible aventura, una historia absurda. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. No soy una señora, con chanis perdiendo una guerra que se hace infinita. Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no